Tendríamos que concienciarnos muy en grupo, como población y como sociedad, y es algo que falta. Una pesca que puede perdurar en el tiempo, que no agote los recursos del mar. Supongo que será a una escala mucho más pequeña de lo que estamos haciendo ahora. Que no sea una pesca masiva. Que esté todo un poquito más controlado, que no dé lugar a cazadores furtivos y cosas de esas, sino que sea todo más legal y que se dañe lo menos posible el medio ambiente. Estamos acabando con los ecosistemas en el mar, no solo por el sobreconsumo que estamos realizando, sino también, pues bueno, un poco por todos los vertidos que estamos haciendo. Sí que se ve cada día más campañas, pero bueno, entiendo que es algo muy complejo y en lo que todavía se está trabajando desde las instituciones y también desde el ámbito privado. No solo desde las instituciones públicas, sino también desde el ámbito privado. Yo creo que es algo que lo tenemos todo muy presente, en plan que no es sostenible, que lo tenemos que cambiar, pero falta el último empujón de quien decir, vamos a hacerlo. La única razón por la que la gente no compra ecológico es porque los precios, o sea, al final si tú tienes poco dinero vas a lo barato.